Habla con Dios, con todo tu corazón, sin miedo a que te vea. Es el verbo, la llave de los milagros. Habla con Dios. No sé si mi voz es suficiente para llegar a ti. Mi mente está confusa. Mi alma está perdida en las profundidades de este cuerpo. Llego a ti con temor, sabiendo que mi fe ha sido pobre y mis plegarias han quedado mudas antes de salir de mis labios. Perdóname. Me conozco pecador y tengo miedo de verte. Libérame de las culpas y del dolor. Perdona mis pecados. Padre misericordioso, te necesito. Ayúdame. Tómame bajo tu protección y amor a pesar de todo lo imperfecto que yo soy. Quizás mi mente esté en franca guerra entre el intelecto y mi fe. Quizás las palabras de mi boca sean huecas y hasta vanas. Pero tú puedes escuchar la voz de mi espíritu. La voz de mi espíritu que me ha empujado de rodillas hasta ti. El que me ha impulsado a decir esta plegaria en voz alta. Sin importar que me vean, que me escuchen, que brote mi miedo y mi angustia, mi necesidad de tu amor y de tu protección. No solo te estoy llamando con mi voz. Te llamo con el temblor de mi carne, con la angustia de mi corazón, con este ardor de sal que moja mis ojos. En momentos como este, mi Dios, solo tú, solo tú eres el camino y la salvación. No me siento merecedor por mis culpas y bajo la mirada frente a ti. Yo soy carne y pecado. Yo no puedo mirarte, mi Dios. La culpa me detiene, aunque quiero tenerte a mi lado. Permite que te vea, aunque esté lleno de vergüenza. Que sea la profundidad de tu mirada que limpie mis pecados. Que nada te detenga para permanecer a mi lado. Salgo a la luz para que me veas. Aquí estoy. Mírame. Límpiame. Sáname. Guíame. Enjuga mis lágrimas. Abre las puertas de mi corazón para aceptar tu misericordia infinita, tu amor y tu protección. Tímidamente brota en mis labios esta plegaria. Llego a ti, humilde, despojado de la miseria humana y del egoísmo. Lleno de temor por mi familia y por todos mis hermanos en este mundo. Si más camino que tú, mi Dios. Por el costado herido de tu hijo Jesús, mana lentamente la sangre que lava la maldad del mundo. Y en el costado mío, la lanza hirviente del arrepentimiento se clava con culpas que me queman, que me hieren, que me lastiman. Perdóname. He venido a encontrarme contigo, a entregarte todo lo que soy. ¿Me puedes cuidar, mi Dios? ¿Me puedes cuidar como el Padre amoroso que tú eres, a pesar de todas mis imperfecciones humanas? Protégeme. Guíame. Cúbreme con tu sombra. Tómame en tus manos poderosas. Protégeme. Ayúdame a encontrar en el fondo de mi ser tu sabiduría, tu verdad, tu amor, tu paz. Ayúdame a escucharte, a verte, a sentirte, a creer en ti con total y absoluta fe. Con la sublime ternura de un niño que se entrega todo en los brazos de su Padre amoroso. ¿Cómo puedo tener claridad y recibir tu paz si mi mente está confusa y mi alma atribulada por la lucha cotidiana? Por favor, calma mi mente, calma mi mente, detén todo pensamiento perturbador. Quítame el temor. Quítame el temor que me niega a ver tu verdad. Este temor que habita en lo más profundo de mi ser. Este temor que me atrapa en la oscuridad y me detiene. Dame paz. Líbrame de todo mal. Hazme consciente de tu presencia. Tómame en tus manos. Toma los deseos profundos de mi ser para renovarme en tu luz y en tu amor. Dame fuerza, Señor, para aceptar los misterios de la vida y los extraños caminos que me empujan a reencontrarme con mi fe y mi necesidad de ti. Siento el calor del infierno que me quema. Tengo miedo. Tengo miedo de hundirme en este mar bravío de desesperación y temores. Estoy llena de ansiedad. Manifiéstate. Manifiéstate. Déjame ver el bien dentro de mí y fuera de mí. Limpia las tinieblas que cubren mi espíritu. Vence toda resistencia para dejarme guiar por ti. Toma mi mano. Levántame. Guíame. En ti confío. Mantente junto de mí como mi sombra, a donde quiera que yo vaya. Quiero cerrar los ojos y sentir tu abrazo, tu sostén. Quiero que fortalezcas mi fe para abandonarme en la paz de tu verdad y protección divina que hace de mi andar ligera carga, que no quema, que no hiere, que no pesa. Aunque mi fe sea pobre y mis palabras vanas, no me sueltes. Aunque mi fe sea pobre y mis palabras vanas, no me sueltes. No permitas que el mal se apodere de mí. Cobíjame con tu manto. Cobíjame con tu manto. Tómame en tus manos. Protégeme. Líbrame de todo mal. Sella las puertas y las ventanas de mi hogar. No me dejes caer en las garras de la desesperación. Escucha esta plegaria. Escucha mi voz. Tú que estás en todos lados y en cada ser, derrama tu amor y tus bendiciones. Tu protección para superar esta adversidad que me tiene de rodillas e implorante, sin camino, sin guía, sin fe. En ti confío. Elevo mi voz hacia ti. Y entiendo que pase lo que pase me sostienes con amor. Entiendo que pase lo que pase no habrá mal que me toque. Limpia mi mente de pensamientos humanos imperfectos. Limpia mi mente de toda necedad mental que dude de tu poder y tu presencia en mí, en mi vida y en mi familia. Me doy cuenta que tus huellas están en todo el camino. Siempre a mi lado. He estado ciego y me he negado a mirarte. El falso orgullo me ha impedido aceptarte. Ahora comprendo que se necesita más valor para abrir nuestro corazón a ti y recibirte que para cerrarlo. Apelo a tu infinita comprensión para entender mi ansiedad, mis miedos y temores. Te entrego a ti todas mis angustias. Hazme instrumento de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Toma en tus manos a mis hijos y a mis seres queridos. Hazme instrumento de tu amor, hazme instrumento de tu paz, de tu misericordia. Te entrego a ti, a mis hijos, a mis seres queridos. Amor, protégelos. Protégelos. Limpia sus caminos de todo mal. Señor, mantén abierto mi corazón para recibir todas tus bendiciones sin que pasen por el filtro de mi ignorancia a veces pienso que por mis culpas y pecados no tengo derecho de pedirte nada y dudo de tu amor infinito cuando te busco y no te encuentro ciego en el camino ten piedad de mí ten piedad de mí que más que plegaria es un grito desesperado que nace de mis angustias de mis entrañas adoloridas de mi cuerpo cansado consumido por la tristeza y el odio yo sé que este gemido no es una plegaria tal vez es solo un reclamo pero no importa escúchame, atiéndeme, protégeme, ayúdame no soy nada ante tu presencia lo sé soy tan poca cosa lo sé puedes ser mi guía sé mi guía sé mi pastor tócame puedes enderezar mi camino deshacer los nudos de decisiones equivocadas que me aprisionan tienes el poder para hacerme un hombre nuevo un ser nuevo en ti confío en ti creo sin condiciones de forma total y plena como mi guía mi señor desde el fondo de mi alma tú me tocas me prodigas aquí estoy levántame yo confío en ti yo confío en tu gran poder yo confío en tu amor y en tu misericordia aquí te entrego mis preocupaciones tómalas con amor lléname de tu sabiduría muéstrame la verdad guíame con tu luz aleja las tinieblas todas las tentaciones y trampas que el diablo ha puesto en mi camino gracias deshace mis pasos alivia entuertos desata los nudos que han formado mis mentiras y mi maldad ocúltame de las intrigas de los hombres y de las lenguas pendencieras a ti confieso todos mis pecados y te los entrego para que me perdones me llenes de tu gloria y derrames abundancia y prosperidad en mi vida guarda mi lengua del mal que de mis labios desaparezcan palabras mentirosas aleja de mí las burlas la postración y la humillación dame fuerzas para avanzar contigo a mi lado por un sendero de bien y prosperidad yo te invoco de rodillas con mi corazón implorante y mi cuerpo cansado ¿me escuchaste? mi alma turbada percibe alivio mi corazón se estremece dentro de mí de forma diferente esta forma de vivir en sufrimiento en continua tensión y dolor de sentirme sola humillada impotente frustrada y desamparada ya no la quiero ignora mis creencias dolorosas y a pesar de ellas manifiestate entiende que fui débil y cobarde pero te he escuchado y quiero permanecer fuerte en tu fe y confiado en tu palabra a ti a ti me entrego a tu piedad imploro al juicio de tu sabiduría me apego me tomas en tus brazos me cubres con tu amor me dejas reposar en tu regazo lleno de paz quietud y tranquilidad muchas gracias quiero que la armonía sea el principio que rija mi vida dame fuerzas de voluntad para enfrentar y vencer cualquier adversidad llena mi boca de tu verdad llena mi mente de tu sabiduría líbrame de todo mal apártame del mal de las tentaciones de Satanás muéstrame el camino del bien toma mi mano guíame libérame de toda angustia y sufrimiento que el pie del orgulloso no me alcance ni me aplaste ni me derribe la mano del malvado dame sabiduría y amor para alegrarme sinceramente de los logros de mis hermanos en lugar de envidiarlos quiero que la armonía sea el principio que rija mi vida en ti confío derrámase mi vida como un sol de bendiciones tu amor satisfaces los deseos de mi corazón me das fuerza para reprimir mis odios mi ira y la envidia me llenas de voluntad para refugiarme en la paz de tu presencia bajo ninguna circunstancia permitas que sea guiado por emociones negativas y dolorosas que se manifiestan con violencia bajo ninguna circunstancia permitas que sea guiado por emociones negativas que nublen mi juicio y poseído por estos demonios obre mal hundiéndome más en este abismo del que quiero salir con tu ayuda me levantas me iluminas me limpias me lavas me guías que el bien que está encarnado en mi corazón se mantenga fuerte y que jamás mis pasos se desvíen de tu senda aleja a mis enemigos y jamás permitas que se cubra de tinieblas mi espíritu llena de sinceridad mi corazón purifícame lávame anúnciame con gozo y alegría que he sido perdonado y que tu misericordia ha borrado todas mis culpas renueva la pureza de tu espíritu dentro de mí lléname de tu luz hazme el instrumento de tu gloria permites que la armonía sea el principio que rija mi vida pones en orden todos mis asuntos y todas las relaciones que tengo con mis hermanos permite que mis palabras hablen con verdad y mi corazón sea sincero alejas de mi boca palabras hirientes me das fuerza y voluntad para trabajar con pasión y entrega me acompañas en la senda limpiando todo mal toda violencia y toda furia que sea impronta la marca la huella de mis relaciones cotidianas ya escuchaste ya escuchaste mi clavor y estás atendiendo mi plegaria gracias mi Dios me das fuerza para continuar por el sendero de mi mayor bienestar bríndame la bendición de ser útil de ser útil y productivo bríndame la bendición de que mis siembras florezcan y den frutos permites mi Dios que la alegría y la plenitud se manifiesten cada vez que respire me das voluntad y fuerza y fuerza de perseverancia para que haya siempre pan en mi mesa y un techo que me cobije buenas palabras en mi boca y amor en mi corazón te doy gracias por todos los ángeles por todos los ángeles que están a mi lado seres humanos o espirituales grandiosos que han estado ahí para mí brindándome su luz su afecto cariño aceptación y calor humano a pesar de lo que soy a pesar de lo que digo a pesar de lo que hago te doy gracias porque siempre hay alguien que me consuela siempre hay alguien que me acompaña y aconseja que me hace ver y comprender la realidad de una forma más amorosa siempre hay alguien que me apacigua que me muestra que hay otros caminos es el milagro de tu presencia elevaré mi voz en cada silencio en cada momento de gratitud que la alegría se vive en la vida simple y cotidiana sencilla humilde del hermano que sonríe que juega que canta que te da la mano y te desea el bien dame paciencia para que todos los quehaceres cotidianos lo realice de buen modo y de la mejor forma sin postergarlos sin postergarlos por pequeños o simples que parezcan cada día daré gracias por mi familia por el techo y la comida que me prodigas por los buenos momentos por mi trabajo por la oportunidad de servir a mis hermanos por todos los milagros que se manifiestan a mi alrededor por la vida y rogaré fervientemente que me limpies de todo mal cada día tus promesas son grandes mi Dios que sea tu voluntad que sea tu amor que sea tu sabiduría la más grandiosa visión que tienes de mí la que se manifieste y no la mía me puedes cuidar mi Dios como el padre amoroso que tú eres a pesar de todas mis imperfecciones humanas tómame en tu regazo cobíjame magnifica la chispa divina que conecta a todos los seres humanos de este planeta y del universo a ti mi Dios para que así como bendices a mi familia y a mí mismo llegue a los seres humanos mis hermanos tu bendición derrama en mi vida todas tus bendiciones y promesas yo te he escuchado yo creo en ti creo en ti en ti confío yo te amo muchas gracias gracias